Claro, regalando las joyas de la corona, vendiendo todas las grandes empresas públicas a tus compañeros de pupitre del colegio del Pilar, claro, no tenemos con qué comer, tranquilos, los cuadros de la abuela, todos asotibis, ya tenemos con qué comer, y así hemos tirado durante las dos legislaturas de Arnar, o sea, las joyas de la corona, empresas que hemos construido los españoles durante 75 años en el caso telefónica, firmo un decreto en Consejo de Ministros y se la regalo a este que era mi compañero de pupitre en el colegio del Pilar, Colompar, y a eso, a eso, este, este señor tan simpático que es Arnar, le llama a ser un genio de la política, de la economía, y haber hecho un país próspero, regalando, vendiendo, malvendiendo las joyas de la corona, al otro lo ha dejado sin nada que vender, por eso no salimos de la crisis, porque no tiene nada que vender.